¡Suscríbete al canal! Tenemos media hora, bueno, 25 minutos. Te proponemos dos partes de la entrevista. Por un lado, que nos hable de los acuerdos o exigencias que se firmaron o acordaron con el Fondo Monetario Internacional recientemente, y las medidas que ha anunciado Masa para ajustar un poco los salarios y los ingresos de los trabajadores. ¿Comienzo con eso? ¿Puedo comenzar con esto? Sí, sí. Eso es la pregunta. Después vamos a otra parte que ya te vamos a preguntar. Las dos forman... La pregunta que sí te la viste en dos, pero por una parte lo mismo. Primeramente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se celebró en marzo del 22. Recordemos que estaba como ministro Martín Guzmán y que fue el que acordó con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 22. Acá hubo una reformulación del acuerdo. O sea, dentro del acuerdo hubo una reformulación porque la Argentina no pudo cumplir las metas fiscales, monetarias y cambiarias. O sea, es que las metas fiscales son un déficit fiscal que no puede ser mayor para este año de 1,9%. Monetarias, la financiación del Banco Central que le tiene que hacer al Tesoro Nación no puede ser más del 0,6% del PBI. Sí, recordemos que el PBI nuestro es 480.000 millones de dólares, o sea, el 1,9% es casi 9.000 millones de dólares. Y el 0,6% no le puede prestar más de 2.800 millones de dólares. No sé si soy muy pesado con los números. Cortame si no se entiende, Daniel. A ver, así cortito, repitamos. ¿Déficit fiscal? El déficit fiscal no puede ser mayor en este año 2023 que el 1,9% del PBI. Es en pesos, pero no puede superar los 9.000 millones de dólares de déficit fiscal primario. Bien, ahí tenemos. Déficit fiscal en porcentaje y en dólares. Y ahora... En dólares. La segunda meta es el financiamiento que el Banco Central le puede hacer al Tesoro de la Nación, que no puede superar el 0,6% del PBI. O sea, unos 2.800, 2.900, es en pesos, pero equivalente a 2.800, 2.900 millones de dólares. O sea que... Y dejame que te pregunte, dejame que te pregunte, pero si... El Banco Central no tiene dólares de libre disponibilidad. ¿Cómo puede financiarle al Estado por los 1.800 millones de dólares? No, yo te dije equivalente. Es en pesos. Ah. Tanto el déficit fiscal como el financiamiento del Banco Central al Tesoro de la Nación es en pesos. Se lo puse equivalente en dólares. Pues yo digo billones, billones... No, 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 sí. No se entiende nada. Está bien, está bien. También se ha actualizado. O sea, equivalente. Ellos también lo hacen así. Ellos lo hacen como porcentaje del PBI y lo hacen medido en dólares ajenos a los pesos. Porque obviamente con una estación del 140% anual o más que vamos a tener este año, es imposible medirlo en pesos. No es lo mismo un gasto en enero que en diciembre. Claro, claro. Bueno. Y la tercera meta, que fue la que menos se cumplió, la otra meta tampoco se cumplió, pero la que menos se cumplió fue la reserva, porque se había comprometido el gobierno a que íbamos a aumentar las reservas este año, las reservas internacionales, en unos 7.000 millones de dólares. Y como bien vos dijiste recién, tenemos reservas negativas, digamos, en la prueba de ataque para poderle pagar al Fondo Monetario Internacional, hubo que utilizar hasta el Qatar, hasta los, hubo que utilizar hasta los DEC que nos prestó Qatar por unos días por 775 millones de dólares, porque no teníamos un peso partido por la mitad, no teníamos un dólar para pagarle al fondo. Sin embargo, el ministro, forzando, sacando, utilizando los swap de China, que es como una especie de adelanto en cuenta corriente, que tenemos que pagar un interés por eso, utilizando 2.600 millones de dólares de China, le pagó al Fondo Monetario Internacional. Ahora nos devolvieron esa plata. Los 7.500 millones de dólares lo dieron para pagarle a Qatar y para pagarle a China, pero es deuda. O sea, nos prestó el Fondo Monetario Internacional con una deuda que tenemos que pagar en forma trimestral de acá a 10 años. Claro, porque Horacio, porque, aunque esto es una cosa elemental, pero conviene recalcarlo, porque parecería que pedir, pedir es gratis. No, no, vos pedís, y después tenés que devolver. Y no solo tenés que devolver lo que te dieron, sino que tenés que devolver a tasas más altas que las medias que se pagan en el mundo. Porque Argentina, si la tasa que paga Estados Unidos es del 3, la tasa que paga Argentina es del 9. Exactamente. En realidad, la tasa que paga Estados Unidos es 5 a 5,25%, y la Argentina paga el 9%. Exactamente, lo que acaba de decir. 9% anual es una verdadera, todo el lujo que tienen los funcionarios del fondo, por eso los funcionarios del fondo son los principales interesados en que la Argentina paga. Porque ellos tienen los sueldos que tienen, paran los mejores hoteles, comen los mejores restaurantes, dejan por todo el mundo, pagados por vos, por mí, y por todo lo que nos están escuchando. La Argentina le paga todos los gastos administrativos al Fondo Monetario Internacional con los intereses de la deuda sobre esos 44.599 millones de dólares que le prestan a la Macri. Con los intereses, 9% anual, son más de 4.000 millones de dólares por año, es el costo administrativo del Fondo Monetario Internacional. Los 4.000 millones de dólares que gastan por año, se los paga Daniel DeSanti, este que te está hablando ahora, y todos los que nos están escuchando. Le pagamos 4.000 millones de dólares por año al Fondo Monetario Internacional para que mantenga todo su staff y los lujos que se dan. ¿Y qué migajas, qué miguitas se cayeron de la mesa del Fondo Monetario Internacional para los trabajadores que han anunciado, ya sin bombo ni platillo, porque hasta ellos saben que es una miseria? No, por eso mismo yo te digo tu pregunta, las dos las podemos funcionar en uno. ¿Por qué? Porque en esta reformulación que hicieron, nosotros no cumplimos ninguna de las tres metas, entonces viene el waiver, el perdón. Pero, ¿saben? Te damos la plata, te revisamos, yo hice la quinta y la quinta revisión trimestral, pero te damos los 7.000 millones de dólares, pero vos tenés que hacer cinco cosas. La primera, tu déficit fiscal tiene que ser el 1,9% como habíamos quedado. 1,9% que habíamos quedado, yo no quiero ser muy pesado con los oyentes, pero nosotros tenemos por un lado una menor recaudación por los derechos de exportación, porque por la sequía se exportó mucho menos, y tenemos una menor recaudación por derechos de exportación. O sea, se cayó la recaudación. Y por otro lado, el gobierno, como hubo en ti, no he hecho la obra presidente, el gasoducto presidente Néstor Kirchner, esa obra, esa obra tiene un costo hasta ahora de 2.800 millones de dólares, hasta ahora. Pero sabés que hay certificados de obra que están venciendo, en este mes de agosto, en septiembre, yo tengo los datos de julio, no tengo los de agosto. El certificado de obra, de la obra esta, del primer tramo, del gasoducto que va desde Vacas Muertas hasta Saliqueló, en el sur oeste de la provincia de Buenos Aires, todavía hay certificados de obra para pagar, que vencen en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, hasta en diciembre. Entonces, esa obra va a salir 3.500, 3.600 millones de dólares. Y claro, fue un gasto mayor que no estaba correctamente ponderado, no es que no estaba, estaba lo que hacen siempre, ponen la obra y ponen con una suma ridícula para decir, bueno, esta obra se va a hacer, para que no se caiga, te ponen una suma ridícula. Como si vos dijeras, ponemos 100 pesos para garantizar que esta obra esté en el plan de los animales de inversión. Lo que pasa es que no salió 100 pesos, salió, va a salir más de 3.600 millones de dólares, 2.800 millones de dólares, es en pesos, pero te lo pongo en dólares para que se compare, 2.800 millones de dólares. Pero digamos, Horacio, Horacio, en medio de todo el desastre, es bueno que se haga una obra. Seguro, lo que pasa es que el fondo no quiere, o sea, el fondo quiere que la obra, que reducamos otro gasto, que la obra está bien hacer ahora, pero reducir otro gasto, porque conmigo te comprometiste a tener un déficit fiscal de 1,9%. Y eso es lo que Milley y Bullrich no quieren, no quieren hacer lo poco bueno que se hace una obra, tampoco la quieren hacer. Bueno, claro, ellos dicen, Milley dice él, que él haría un plan más duro que el que le pide el FMI, seguro. El plan del FMI es un plan de desposto. No hagas nada, yo te pongo las empresas privadas, yo te financio todo, te invito a pasárselo todo al capital privado, que el Estado no haga nada, y esto va a ser todo para el capital privado. Ellos quisieran que el gastoducto, que mal o bien, lo hizo a través de una UTE de empresas privadas, pero por licitación, el dueño es el Estado argentino. El gasoducto, Néstor, tiene el dueño, es el Estado argentino. Bueno, por más que se haya licitado, que la obra la han hecho, la Eje y una UTE, que están Pampa Energía y Pecín, pero el Estado es el dueño. Entonces, como el Estado es el dueño, el Estado es el que va a concesionar, va a licitar o va a hacer lo que quiera, pero el Estado es el dueño. Ellos, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer Milley? Lo mismo que hacen en Chile, que quiso hacer con el sistema de peaje de la ruta, que el usuario lo pague y que el Estado se vaya, que se pobre peaje. Entonces, para usar ese gas había que pagar peaje y que los pueblos no van a montar nunca gas, de esta manera, o petróleo, porque eso va a salir carísimo. Como solamente lo van a montar las grandes industrias y las grandes familias que tienen plata para pagar el peaje del SDA. Esto es lo ridículo, y te agradezco que me den la posibilidad de hablarlo, porque esto es lo grave. Ellos cuando hablan de que el Estado tiene que retirarse y hacer el sector privado, significa que es para ellos. Solamente para esa minoría enriquecida, que no pasa a ser de 1 o 2%. Tienen un 10 o un 15% más de la población que se beneficia con el derrame de Torrico, pero el 80% quedamos afuera. ¿Cómo en Chile? En Chile es uno de los países más pobres de América, del pueblo. El pueblo chileno es uno de los más pobres de América. La licitación de obra que quiere hacer mi ley es copia de la de Chile, y acá lo quiso hacer los peajes, lo quiso hacer Macri, y no pudo porque nunca se lo aprobaron en el Congreso. Pero tenía el mismo que conceder todas las rutas por peaje. Y que no la puede pagar, que no se suba, que vaya por Camino de Tierra, que vaya por otro lado. Esto lo quiso hacer para la realidad, y no pudo hacerlo porque nunca se lo aprobaron en el Congreso. Pero acá mi ley dice que él va a tener, si no, que lo va a sacar por decreto, no sé, de urgencia, no sé, qué estupidez dice. Este insano, pero lo cierto, para volver a la pregunta tuya, lo cierto es que la obra, que es estatal, y que la ha hecho el Estado argentino, y que el duense del Estado argentino, significó un gasto muy fuerte del presupuesto. Hace rato que la inversión pública, que la inversión pública fue el 9% del total del gasto. Nunca hace años que no llegue al 9% del gasto, y no está al 3, 4, 5, porque este Kirchner que no estaba al 9% del gasto. Este Kirchner, con Kirchner se hicieron muchísimas obras, debido, inclusive pusimos tres satélites, no voy a hacer propaganda del kirchnerismo, pero se hicieron con debido, se hicieron muchas, con debido teníamos 10% del gasto presupuestario para obra pública. Y este año, 20-23, por la obra, fundamentalmente, por ahora hubo también algunos planes de vivienda, pero fundamental, por la obra, presidente, el gasoducto, presidente Néstor Kirchner, que el gasto de capital significó, el 9% del presupuesto, en los 7 meses de este año. Y va a seguir significando, porque te repito, que hay, por más que no se continúe la obra, la tienen que licitar en septiembre, el segundo tramo, que va de Salíquiló, hasta San Jerónimo Norte, en Santa Fe, por más que no se haga igualmente, porque hay certificados de obra, que todavía no se pagaron, certificados de obra, las que hicieron las obras, y todavía no lo cobraron. Bien. Primero, entonces, tenemos el déficit, no se logra. El déficit no se logra. La emisión monetaria, ¿qué hizo Massa? Para que vea que sí. Massa es un obsecuente, como en el fondo, ¿qué hace Massa? Le dan los 7.500 millones de dólares, lo primero que hace, porque él en un momento, dado, tuvo que financiar al Estado, con emisión monetaria, mayor que ese 0,6%. Le devolvió 500.000 millones de pesos, al Banco Central. De lo que recibió, de los dólares, lo convertió en pesos, y le devolvió al Banco Central, porque eran en pesos. O sea, la plata que le da el respaldo, en el Banco Central, es el Fondo Monetario Internacional. En vez de incrementar, todas las reservas internacionales, una parte lo utilizó, para devolverle al Banco Central, porque había superado la meta. No. Sin otro petexto, que la meta tiene que ser 0,6% del PBI. Como la había superado, le devolvió esa plata. Y lo mismo hizo el 3 de agosto del año pasado, cuando Arbina asumió, porque Batake, con buen sentido, se financió. En vez de financiar, con mayor impuesto, o reduciendo el gasto, Batake, en el mes que tuvo, aumentó el financiamiento del Banco Central, que hizo, apenas el señor Massa, le devolvió la plata al Banco Central. Acá ha hecho exactamente lo mismo. Le devolvió la plata al Banco Central. Unos 500.000 millones de pesos. O 600.000, tal vez. Bien. Sí. Se sigue todo hasta ahí. Sí. ¿Y la tercera meta? La tercera meta es el aumento de las reservas internacionales, que te digo que la peor que nos dio, porque tenemos reservas negativas. O sea, no había, cuando se hizo el acuerdo, cuando hizo el acuerdo, o firmó en marzo del 22, Martín Guzmán, no había previsto que íbamos a tener semejante sequía. Nosotros, ellos, 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 yo lo veo al presupuesto, él se estaba previendo permanentemente, siempre voy a tener proyecciones anuales, crecimiento de las exportaciones, crecimiento del superadero comercial. Y eso no pasó. Tuvimos, nosotros en este momento tenemos déficit comercial. Nosotros, por los datos que están relevados hasta julio, ahí es fácil, porque eso es plata, son dólares que entran, son dólares que se van, ahí no hay, no hay, no hay un satiricador que no se pagó. Acá fue fácil porque vos tenés directamente la, y tenemos un resultado negativo, en los primeros siete meses, las importaciones, superaron las exportaciones en 5.000 millones de dólares. Exportamos por 39.500 millones de dólares, importamos por 44.600. 5.141 millones de dólares abajo. Eso no estaba previsto. Entonces, en vez de aumentar las reservas internacionales de 7.000 millones de dólares, porque ellos tenían previsto que en este año íbamos a tener un superadero comercial de 12.000 millones de dólares, hasta julio estamos en 5.000 millones de dólares abajo. Se va a revertir, pero igualmente vamos a tener un negativo. Entonces, no se cumplió la meta en la crecientemente de las reservas internacionales. Y el fondo lo recalca, el fondo dice expresamente, dice cuando hace sus observaciones, dice, los progresos han sido limitados, no pueden reconstruir las reservas del Banco Central. Esto dice, está leyendo el mamotreco que firmó el fondo del acuerdo, de la reformulación, porque el acuerdo es el marco de la reformulación del acuerdo, dice, los progresos han sido limitados, no pueden reconstruir las reservas del Banco Central. O sea, que ellos ya saben que no vamos a cumplir este año con esa meta de acrecentar las reservas internacionales en 7.000 millones de dólares. Van a ser apenas impositivas, porque el comercio no vas a tener 5.000 abajo, tal vez cerremos con 1.000 abajo o 2.000 abajo, pero igualmente no alcanzás a tener realmente la reserva libre y por día. Bien. ¿Y qué nos dejan hacer entonces? Bueno, con ese marco, el gobierno dice, uno, que el déficit no puede ser mayor 1,9, y el resultado fiscal ya tenés 1,8 abajo en el resultado fiscal sin contarte el toalero certificado de obra y ahora el gobierno aumentó según todas las medidas que tomó. Estas 12 medidas que tomó según el mismo Ministro de la Economía tiene un costo fiscal del 0,5% del PBI. Con lo cual tenemos 2,3% de déficit. En vez de tener 1,9% haciendo nuestra población lineal, estamos teniendo 2,3%. 1,8 que teníamos de... que veníamos arrastrando hasta julio, eso está en los datos de los resultados fiscal de julio, más el 0,5% de las 12 medidas que tomó el gobierno. Entonces, lo que estamos diciendo es, está el concepto que te pone el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno no puede ni siquiera dar aumento salarial. El día de agosto, ante las PASO, el día de agosto es que va a permitir el salario mínimo vital y móvil de agosto de 112.500 pesos. Y va a permitir que en agosto ningún salario mínimo vital y móvil sea menor que la canasta básica total para una familia compuesta por 4 miembros de junio, que era de 237.000 pesos. O sea, que iba a aumentar, decía implícitamente que iba a aumentar el salario mínimo vital y móvil en más de 120.000 pesos y de ahí para adelante. ¿Y sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Le dio una suma fija, no remunerativa en agosto nada. En septiembre, recibas a cobrar a fin de septiembre o los primeros días de octubre 30.000 pesos. Y en octubre otros 30.000 pesos que también ibas a cobrar a fin de octubre o a los primeros días de noviembre. O sea, te da 60.000 pesos en dos cuotas, tanto a las empresas privadas como a los empleados públicos, los 390.000 trabajadores nacionales. No les puede dar a las provincias, a los municipios porque la contribución es federal. invita a las provincias de los municipios que dan lo mismo. Pero lo que garantiza solamente son 30.000 pesos en septiembre. Iba a dar 120.000 como piso y en parte de ahí a empezar a arrancar para todos porque por eso subía el salario mínimo y trae inmóvil y te da un parche solamente de 30.000 pesos en septiembre que cobrás en octubre y en octubre que cobrás en noviembre otros 30.000 pesos. 60.000 pesos en dos cuotas. Bueno, nada. Y cuando evalúa un 22%, nada. Con los jubilados un poco mejor. Ahí le da 37.000 pesos también, nada de agosto, septiembre, octubre, noviembre, 37.000 pesos por mes y garantiza de esta manera que la jubilación mínima no sea. Con esos 37.000 pesos menos de 124.460 pesos. Yo tengo 70 años y tengo que tomar cuatro medicamentos. Voy a contar uno solo pero que la audiencia sabe que los que tienen mi edad saben que el balcartán me costaba a mí a principios de año me costaba a mí 3.000 pesos. Yo pago el 60% y mi hora social que lo suba paga el 40% del grande. Hoy pago casi 6.000. 100% de aumento. El resto lo paga el 40% y lo sigue pagando. O sea, ese medicamento ahora sale cerca de 10.000 pesos. 10.000 pesos 30 pastillitas de borundanga. 10.000 pesos y este y ese tengo 3 medicamentos más que tomar. Tengo 3 medicamentos más. O sea que si yo fuera jubilado a mí esto me sirve para los medicamentos y espero que esta plata que le están dando los jubilados le va a servir solamente para pagar el aumento no para mejorar la medicación. Tomando el mismo medicamento el aumento de los laboratorios en los medicamentos. Para eso va a servir esos 37.000 pesos que le pagan en los meses de septiembre y de noviembre pero ahí sí ellos dicen que se serviría como como piso como jubilación mínima ahí sí una jubilación mínima y que en diciembre había que empezar a partir los 124.470 pesos que el gobierno tendría que reconocer como jubilación mínima. Horacio se nos fue el tiempo pero lo aprovechamos explicando a fondo estas medidas que son de la coyuntura actual. Entonces vamos a dejar las preguntas que teníamos más de fondo para explicar a la audiencia lo dejaremos para una próxima oportunidad y yo te quería preguntar porque como todo economista que se precie algo de política tiene que saber porque si no no puede funcionar como economista. Con estas medidas están unidas a las dos ¿eh? ¿cómo? Están intimamente unidas a las dos la economía y la política van de la mano. Claro, claro. Con estas por eso decimos mi ley mucho discurso mucho discurso pero vamos a ver qué hace. Bueno con estas medidas ¿cómo ves el panorama electoral de masa? Un desastre un desastre pues encorsetó la propuesta nuestra era que tenía que renunciar masa a su candidatura presidente y renunciar a ser ministro de economía. Él haciendo esta obsecuencia con el Pondo Monetario Internacional lo único que hace es asegurar la derrota de si es que masa o el kinerismo lo que queda el kinerismo es la única vertiente nacional y popular posible porque los otros dos son peores. Burry tiene el equipo de Carlos Melconian y el otro tiene el equipo de la escuela del Chicago y hablar el rock con Darío Esten ya lo hablamos contigo nosotros son directamente pro mercado que el Estado se retire de todos lados si masa sería la alternativa date cuenta que el nuestro nos lleva no saca saca menos votos que lo que sacó en la FASO menos votos porque los jubilados es una burla vos le das 37.000 o los empleados también le das 30.000 pesos ¿qué hacen con 30.000 pesos? Lo que aumentó el precio de la carne lo que aumentó el precio de la carne parte un gobierno cobarde había tomado cuando aumentó cuando pega el salto fuerte el precio de la carne ya estaba hecha la resolución para suspender por 15 días las exportaciones pues hay que nosotros exportamos a China la red sentera y esto nos complicó la vida a todos porque antes en la época los conservadores le exportaban el cuarto delante entonces por eso nosotros comemos chugura vacío asado y eso es la carne barata hoy los chinos y los asiáticos nos llevan la red sentera el gobierno había decretado que una resolución por la cual les suspendía por 15 días fueron los periodísticos a hablar y el gobierno guardó la resolución en el bolsillo para ser suave entonces esta situación de extrema agudeza y lo otro en mi ley por supuesto va a ser peor pero el pueblo no lo sabe en mi provincia en Tucumán ni lo conocen a mi ley el hijo del hijo de Buzzi sacó 4% de los votos para gobernador y ahora mi ley sacó 36,98% casi 37% de los votos va a ganar mi ley en mi provincia y va a ser el presidente de la república porque igualmente le va a sacar votos también a Burry porque Burry no puede hacer el perfil que hace mi ley el estado es el que tiene la culpa el estado el estado el estado el estado el estado vamos a cerrar dependencia pública lo que no dice mi ley es que lo que están buscando es profundizar un modelo extractivista agropecuario financiero que no necesita trabajo argentino entonces lo que dicen van a trabajar argentinos bien nadie va a trabajar porque lo único que le interesa afuera es vaca muerta es el litio los milagres raros el oro el pobre la plata la meseta el gastre en Chubut eso es lo que le interesa no le interesa como si fuéramos un país aplicable con el respeto que tengo a todas las naciones del mundo quieren sacarnos de nuestra riqueza en nuestra centraña y ese es el poco trabajo un trabajo extractivista o agropecuario a hecho no sé Horacio Robeli como siempre muy agradecido por tu amplia información para nosotros para toda la audiencia así que te agradecemos y te escucharemos el próximo lunes que ya estaremos en el mes de septiembre querido Daniel el agradecido soy yo de poder ser con el grito tuyo poder hablar contigo y con todos los oyentes que le interesa lo que que ha se far el tuyo es